Fueron momentos de terror, mi cuerpo de plomo se llenó Tuvo pánico en esa mala acción Atacante yo no sé que los mató Pero el de Corroca sé que se salvo No sé si no le tocaba o fue porque arrastraba No soy malo, la gente ya me ha visto Y le atoro y le doy para adelante